Hola crack, bienvenidos a Gol México. Antes de comenzar, suscríbete y activa la campanita. La selección mexicana femenil ya sabe su rival en los cuartos de final de la Copa Oro, que definió la última clasificada tras un sorteo entre Puerto Rico y Costa Rica, que empataron en todos los rubros. Con representantes de la CONCACAF hubo dos pelotas que contenía cada una el nombre de la selección que avanzaría. Tamara Hall fue la encargada de agarrar la pelotita ganadora donde salió el nombre de Costa Rica para avanzar como la segunda mejor tercer lugar de la Copa Oro femenil. A continuación, la prensa costarricense lamenta el nivel de su selección ya que fueron goleados por Canadá y además se muestran sorprendidos con la selección mexicana, ya que mencionan que han crecido una barbaridad. Bueno, Jack, escuchemos. Pero no, como dije yo antes, yo creo que con Canadá, muchachos, ya era una realidad y ya lo sabemos. Cuando enfrentamos a Estados Unidos, cuando enfrentamos a Canadá, todavía a México es el equipo que uno dice podemos hacerle, pero bueno, ahora ni a México porque vea que México le gana a Estados Unidos. Ha crecido una barbaridad. Entonces, ha crecido bastante, ha crecido muchísimo. Yo creo que hubo un momento, muchachos, en que México y Costa Rica estábamos así, al nivel. Claro, porque cuando nos enfrentábamos a México ya no eran aquellas goleadas estrepitosas, sino ya competíamos 1-1, 1-0. Pero tiene una liga nacional muy, muy descompetitiva. Pero la liga, ahí está el punto de quiebre. Ahí está. A favor, en este caso, de México. Sí. Esa liga es profesional. Sí, es otra cosa totalmente. Es profesional. Ya que ahora, ¿cuál es el margen de tiempo que se le debería dar a Benny Rubido para que la selección de Costa Rica empiece a sacar mejores resultados? Porque yo sí vi una evolución de juego, pero me parece insuficiente luego de dos fracasos consecutivos, si no se avanza Copa Oro y los Panamericanos. Benny Rubido tiene una situación difícil acá como seleccionador, muchachos, y es el Campeonato Nacional. Sí, totalmente. Nuestro Campeonato Nacional no va para ningún lado en el sentido, digamos, de que el volumen de juego, la intensidad, hay que meterle un poco más. Es decir, tenemos que llenarnos de legionarias que vayan a competir afuera. Sí, buenas noches. En la última jornada de la fase de grupos confirmó a Canadá como la selección número uno. Tras vencer a Costa Rica por 3 a 0. Brasil es la segunda mejor clasificada, ambas con 9 puntos, pero mejor diferencia de goles por parte de las canadienses. Y así, México femenil es la mejor tercera. Por tanto, le toca enfrentar a la peor segundo lugar de los otros grupos, que resultó ser Paraguay tras vencer por 3 a 2 a El Salvador. Crack, la selección mexicana se enfrentará a Paraguay el domingo 3 de marzo. Bueno Crack, hasta aquí el video. No te olvides de comentar y suscribirte a este tu canal Gol México y así te mantendremos informados todos sobre la Copa Oro Femenil. Sin más, hasta la próxima.